¿Qué es la realidad de San Martín? Le planteábamos recién a Roby Varadel la realidad de San Martín, una realidad donde no hay obras de parte de la provincia y de la Nación, donde más de 2.000 chicos del sistema inicial de jardines no tienen aulas, con lo cual el primer día de clase van a tener que empezar en jardines comunitarios o en los jardines maternales del municipio, pero el sistema educativo no está construyendo las aulas que necesitamos para que esos 2.000, 2.500 chicos tengan donde ir, pero lo más grave de todo y que más nos afecta es que la semana pasada vinieron con una decisión de arriba para abajo a cerrar servicios, a cerrar aulas, a cerrar y a reducir la cantidad de espacios educativos y de aulas que teníamos en el distrito y la verdad que lo vamos a rechazar, sobre todo en el marco de un esfuerzo que viene haciendo el municipio para lograr que los chicos que no están en las escuelas estén adentro de las escuelas, entonces lo que necesitamos del gobierno es que venga a apoyarnos y acompañarnos en ese esfuerzo antes que venir a cerrar aulas. El presidente Macri lo primero que debería hacer es escuchar a los docentes y no atacarlos, segundo, no es una baja de la calidad educativa por las pruebas a aprender, hay una situación que se tiene que mejorar en la educación pública y hay que ver cuál es el problema, dónde está planteado el problema y reconocer otras cuestiones que si el sistema educativo argentino hace de alguna manera referencia en el mundo, por ejemplo, los grados de escolaridad, la cantidad de escolarización en nuestro país o la cantidad, ahora que viene el 8 de marzo, la cantidad de mujeres que están en el sistema universitario, muchísimas cosas, la educación pública en la Argentina es muy rica, ahora esto quiere decir que estamos bien, que es una situación ideal, no, que hay muchísimas dificultades y además están cerrando escuelas como las del Delta, como escuelas rurales, como los servicios educativos aquí en San Martín. Así que lo que le estamos, voy a tomar una frase, un concepto del Intendente de San Martín que es muy importante, tenemos que estar todos sentados en una misma mesa todos los días para discutir todos los temas, yo creo que de esa manera es como se avanza, sin prejuicios, sin pensar que el problema es el otro, reconociendo al otro con las diferencias que tengamos, pero todos poniendo lo mejor de nosotros para poder avanzar y en un tema tan importante como es la situación educativa.